Hola, soy Borja de tu tienda energética. Hoy os presentamos el modelo Miami de la marca Fotona Mobility. Como podéis ver, son unas scooters eléctricos que tienen un motor sin escobillas, un motor brushless de 2.000 vatios y una batería de 48 voltios. Estos ciclomotores tienen una autonomía de 50 kilómetros. Son ideales para circular por vía urbana y se pueden conducir únicamente teniendo el carnet AM, que sería el carnet de ciclomotor, que lo podemos tener desde los 15 años de edad, pero también nos valdría si no tenemos ese carnet, nos podría valer perfectamente el carnet o bien de motocicleta o bien de coche. El permiso B, que es el que tiene la mayor parte de los conductores. Este es el panel de control del ciclomotor Miami. Como podéis ver, es muy simple. Tiene el indicador de velocidad, el indicador de luces y el indicador de carga de batería. Si nos disponemos a darle a la llave de contacto, podemos ver como las luces se accionan desde aquí y, de la misma manera, el intermitente se acciona desde un lado, tanto para la izquierda como hacia la derecha. Ahí podéis ver en el contador de velocidad que puede alcanzar esta moto, puede alcanzar los 60 km por hora. Como no podía ser de otra manera, esta scooter eléctrica incorpora un cargador que es a 220 voltios, que transforma la corriente de la casa o del garaje, donde estemos, a los 48 voltios que necesitan las baterías. El cargador de batería se encuentra debajo del asiento y vamos a proceder a ponerlo en carga. Como habéis visto, ahora cambia el color del cargador cuando esté cargada. Ahora está intermitente y cuando esté cargada, pues pasará a estar en verde. Y bueno, esto es todo lo que os puedo contar del ciclomotor Miami de la marca Fotonan Mobility. Como veis, es compacto, ligero y, sobre todo, muy silencioso. Ahora lo vais a ver en movimiento. Importante, es un ciclomotor, pero aún así hay que ponerse el casco. Espero que os haya gustado el vídeo y gracias por vernos. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.